¡Gracias y Paz! Amados hermanos, estamos nuevamente aquí para comentar contenido desde un punto de vista cristiano. Vamos a analizar ciertas cosas a la luz de la Escritura, vamos a pensar bíblicamente sobre algunas cositas y sobre esta vida. Estamos en este mundo, pero debemos tener una cosmovisión bíblica de las cosas y siempre intentar analizar las cosas desde una perspectiva adecuada, conforme a lo que rigen las Escrituras. En el día de hoy quería responder la pregunta de una persona que me escribió por correo electrónico y me preguntaba cuál es el momento adecuado para casarse, cuándo estoy preparado para casarme, cuándo es el momento perfecto para que ya me pueda casar con alguien, para poder unirme en matrimonio, cuál es el momento ideal, idóneo. Y la verdad es que yo creo que no existe en sí mismo un momento idóneo para casarse, pero en el tiempo que llevo en el ministerio pastoral y además antes de estar pastoreando la Iglesia Cristiana Caminando por Fe, yo trabajé un tiempo con jóvenes en mi antigua congregación. Junto a mi esposa estuvimos ahí, tratábamos con los jóvenes, acompañábamos a los jóvenes, aconsejábamos a los jóvenes y ahí estábamos trabajando mucho con ellos. Y lo que sí me he dado cuenta es que a veces buscando ese momento ideal hay muchas personas que se pasan años y años y años de noviazgo. Es decir, no, mira, es que ahora está estudiando la carrera, tiene que esperar a terminar la carrera. Le digo, a ver, pero le quedan cuatro años de carrera. Sí, tiene que terminar la carrera y luego tenemos que empezar a buscar trabajo y luego tenemos que ahorrar para nuestro piso y luego tenemos que tener un ahorro suficiente para dar una entrada en el piso y poder comprar unos muebles, aparte de los gastos que llevará la ceremonia. Entonces tenemos que estar preparados para todo eso. Pero ¿cuánto tiempo vais a estar de novios? Ah, no, pues supongo que unos cuatro años, cinco años, cinco años. Mire, para empezar, el noviazgo no es algo que aparezca en las escrituras. Es algo que intentamos con sabiduría poder lidiar en este tiempo, pero no es algo que vemos en la Biblia. No vemos gente teniendo novios hoy, mañana otro, mañana otro. No vemos esta cultura de los novios, las citas, el paseíto para el cine y ahora unos besitos aquí en el... Esto no lo vemos en la Biblia y esto es algo de este mundo. Esto es pura carnalidad. Él simplemente, oye, ahora tú eres mi novia porque ahora tú me gustas y nos besamos en el portal y nos vamos al cine y siempre solos y siempre a escondidas para darnos esos besitos. Ay, mira, no te veo para ser mi marido. Ah, pero ahora me gusta ese hermanito. Voy a probar con él. ¿Quieres ser mi novio? Vale, y vamos a orar al Señor para ver si nos casamos. Y ahora, y luego cuando te das cuenta, esa muchacha ha besado ya a tres o cuatro de la iglesia. El muchachito, ese joven ya ha besado a dos o tres hermanitas. Eso es bíblico. Eso es correcto. Eso es una mentalidad creyente o eso es el mundo metido en la iglesia. No. El concepto de noviazgo como nosotros lo traemos de este mundo no es algo bíblico ni adecuado a la luz de las escrituras, ni a la luz de una vida piadosa, ni una vida de santidad. Es en el tiempo de noviazgo donde muchísimos jóvenes acaban cayendo y cediendo al pecado. Algunos te llamarán legalista y fariseo por decirles estas cosas, pero la realidad es que vienen de ese mundo y en ese mundo su cabeza está llena de ideas sobre el noviazgo y muchas las quieren aplicar dentro de la iglesia. Y debemos tener cuidado porque este mundo no es el que debe generar nuestros principios y valores. Es más, la Biblia dice que no debemos conformarnos a este mundo, que no debemos conformarnos a este siglo, sino que debemos renovarnos por la palabra del Señor, ser renovados por la palabra del Señor. Así que si una persona pretende acabar toda la carrera, pretende luego tener sus ahorros, pretende tener todo listo para entonces estar listos para casarse, creo que han perdido el rumbo porque si se dan cuenta lo único que están mirando son cosas materiales, cosas físicas, cosas financieras, cosas de este tiempo presente y temporales como el dinero o como una carrera. Oye, ¿se puede estar casado y sacarse la carrera? No es incompatible. Cuando te casas con una persona no dice, no, mira, no, no, no. Las carreras universitarias es sólo para solteros. No, yo estuve estudiando en la carrera universitaria estando casado con Clicia, no veo ningún problema. El ser casado y tener una carrera universitaria y estudiar una carrera universitaria no son incompatibles. Ah, pero hay que ahorrar para el piso. El ser casado y trabajar tampoco es incompatible. Puedes estar trabajando, puedes estar ahorrando. Y si en vez de empezar por un piso empiezas en una habitación pequeña, los gastos son más reducidos. Ah, es que no quiero, quiero un piso para nosotros. Pues mira, pero tienes trabajo. No, entonces, ¿sabes cuál es el problema? El problema es que no están preparados ni para ser novios. Ese es el problema. El problema que quieren empezar a ser novios cuando no están preparados para estar casados. El noviazgo es el tiempo previo de preparación para el matrimonio. Es el tiempo que no debería ser muy extenso porque a mayor intimidad y mayor confianza, mayor tentación, mayor deseo, la carne tira más fuerte y aquí la gente acaba pecando de diferentes maneras. El tiempo de noviazgo debe ser un tiempo en que después de haber conocido a una hermana, de haber tenido tiempo de conocerla, no hay que ser novios para conocer a una hermana o a un hermano. Se puede quedar entre los jóvenes, se puede tomar un café, se puede charlar. Eso no es pecado y no hay que ser novios para eso. Luego, cuando ya tienes claro que dice, a esa persona te agrada y a esa persona le agradas tú y estás preparado para el matrimonio, puedes iniciar ese periodo de noviazgo, que es un periodo simplemente de preparación para el matrimonio, que estás organizando tu futuro matrimonio, que estás organizando tu futuro junto a esa persona. Es decir, un noviazgo cristiano empieza pensando en matrimonio. Los creyentes no empiezan con una novia diciendo, a ver qué pasa, a ver si sale bien. Vamos a ser novios y oremos al Señor. ¿Qué es esa burrada? ¿En serio? No, 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 no va así la cosa. Eso solo lleva al pecado, eso solo conduce a la carne. Tú no te puedes volver propiedad exclusiva a una persona. Es mi novia. ¿Qué haces mirando a aquel hermano? ¿Por qué te has ido a tomar con aquel hermano un café? Mire, la Biblia nos enseña que somos del otro cuando estamos casados. Ahí somos una sola carne. Tú no eres propiedad de otra persona. Yo soy de Ecclesia, Ecclesia es mía, somos uno en el Señor, una sola carne desde que nos unimos en matrimonio, no desde que nos empezamos a conocer siendo novios. Eso no funciona así. Tú estás preparado para casarte cuando tengas madurez. Primero, madurez. Debes ser maduro para casarte. Vas a enfrentar una vida sin papá y mamá para recoger todos tus problemas. Vas a enfrentar el ser cabeza del hogar, una ayuda idónea para un esposo. Vas a tener que ser el guía espiritual de esa persona, el protector de esa persona, proveedor del hogar. Estás preparado. Eres maduro para tirar adelante ese hogar. Eres maduro para tirar adelante una familia. Porque novios, cualquier crío puede ser. ¿Qué es novios? Irse al cine, comer juntos, cenar juntos, pasear juntos. No, el matrimonio es lo que requiere verdaderamente madurez, seriedad. Estás preparado para el matrimonio cuando ya eres un hombre, no un niño. Dejará el hombre a su padre y a su madre se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. El hombre, no el niño. Debes ser maduro. Debes ser un hombre. Debes entender y buscar consejo en tus padres, en tus pastores, para que tu carácter sea formado para ser un cabeza de hogar, para ser una ayuda para tu esposo. ¿Vas a ser esa mujer sabia que edifica su casa? ¿O esa cría necia o mujer necia que con sus manos la destruye? El problema es que empezáis noviazgos siendo niños muchas veces, cuando deberíais estar pensando en el trabajo a lo mejor, en los estudios, en vuestra vida de santidad. Pero venís de este mundo que sólo piensa en novios, en rolletes, en besitos y en cosas y sólo estáis mirando muchachas cual león mirando una gacela. Pero, ¿por qué no aprovecháis la juventud para tener ese trabajo, para empezar a ahorrar en vez de derrochar en la juventud? Ahorrar. Para crecer, sacaros vuestra carrera si queréis. Y cuando miréis a esa persona con la que queráis compartir vuestra vida, ya estéis listos para dar ese paso. Ah, pastor, me gusta fulanita. Creo que vamos a empezar un noviazgo para casarnos. ¿Tienes trabajo? No, ahora empezaré a buscar trabajo, empezaré a ahorrar y... Y claro, cuando esperas ese momento adecuado de tengo el dinero, estabilidad financiera, el piso pagado, la carrera terminada, o te pasas un noviazgo muy largo o nunca te casas. Pero yo creo que si eres un hombre trabajador, honesto, maduro, creyente, tienes una vida en santidad, buscas el consejo de tus padres y de tus pastores que te den guía, te puedes casar. Miren, la vida se construye poco a poco. Hay gente que empieza pues viviendo casados en una habitación, pagando poquito porque no tienen muchos recursos, ahí llega una estabilidad financiera un poco mayor y se van a un piso de alquiler y ya entre los dos solventan los gastos, viven de alquiler y bueno, ahí va más estabilidad financiera quizá, con el tiempo tienen unos ahorros y compran ya su propio piso, dan una entrada, se hipotecan, ahí se compran su cochecito, pero eso muchas veces pasa progresivamente. Pero para estar casado no es necesario tener todas las cosas. Claro que una estabilidad financiera da tranquilidad. Claro que si yo veo un niño que nunca ha trabajado, que no le duran los trabajos ni dos meses, a mí como mujer no me daría seguridad, no me daría seguridad en el sentido de que ese hombre realmente podrá proveer a la casa, o el dinero no lo es todo, el dinero no lo es todo, el dinero no lo es todo, pero el Señor dice en su palabra, si alguno no provee para los suyos, especialmente para los de su casa, es peor que un infiel, ha negado la fe, por lo tanto tenemos una responsabilidad de ser proveedores, así que si no, no te duran los trabajos un mes, eres mal trabajador, eso no te da buenos, buenas notas, buena puntuación, realmente para un hombre apto para el matrimonio. Entonces tenéis que mirar esas cosas, no tanto lo que tenéis o terminar una carrera, sino a la luz de la palabra, si sois ese hombre de Dios, esa mujer de Dios, adecuados para el matrimonio, te ves siendo cabeza de un hogar, sí, perfecto no serás, todos seguimos aprendiendo, yo ya llevo 11 años casado y aún así sigo aprendiendo a ser cabeza de hogar, aprendiendo a ser pastor de mi esposa, sigo aprendiendo, pero tienes que tener cierta madurez, sobre todo busca guía, busca consejo, pero yo creo que el consejo adecuado sería ese, muchas veces creéis que cuando estoy listo para casarme y os metéis en un noviazgo sin estar listos para casaros y os metéis en un noviazgo muy largo y yo veo a mucha gente que ya tienen problemas, celos en el noviazgo, ¿celos? No es nada tuyo muchacho, no es nada tuyo, qué celos si saluda a un hermano de la congregación, es que habla con tos, oye, pues si la ves tan ligerita, pues no te cases, no te cases, es que esas cosas uno las tiene que ver sin ser novio, sin ser nada, tienes que conocer a la persona, a esa hermanita va tonteando con todos, pues nada, esa hermana no me conviene, esa hermana no me conviene a mí, va a ser una piedra de tropiezo, a ese chico nunca trabaja, míralo, solo hace, solo está en su casa metido en los videojuegos, ay, pero es tan guapo, es tan guapo, y toca también la guitarra, pero está ahí, solo el día en los videojuegos, irresponsable, cada vez que sale tiene que pedir dinero, eso no es un hombre, eso no es un hombre, eso es una garrapatilla que tienen sus padres ahí metidos en la videoconsola todos los días, pobrecitos, pero tenéis que tener ojo, ojo para mirar qué dice la biblia de un hombre, qué dice la biblia de una mujer, y cuando esa persona esté preparada, la podéis conocer sin ser novios, como hermanos en Cristo, tomar un café como hermanos, sin ninguna intención secundaria y escondida, ninguna cosa física envuelta detrás, conocer, oye, qué quieres de la vida, qué tal la carrera, oye, qué tal el trabajo, oye, qué piensas de esto, qué piensas de aquello, qué proyectos tienes de futuro, conozcámonos, somos hermanos, quién sabe si el día de mañana el Señor nos lleva al matrimonio, y realmente el noviazgo a veces dura muy poco, ¿por qué? porque ya son personas maduras, ya son personas preparadas, y entonces ya se conocen por cómo hermanos se han conocido bien, entonces llegan, mira pastor, mira papá, mamá, queremos empezar una relación, ah, perfecto, y ya con miras al matrimonio, ¿por qué? porque nos hemos estado conociendo, hemos hablado, y creemos esto, ah, perfecto, muy bien, pues vamos a ir preparando todas las cosas, y mirando eso ya, poniendo los ojos allí, en el altar, donde haremos ese pacto matrimonial, donde nos uniremos en una sola carne ante el Señor, y ya, ¿cuándo estamos listos para casarnos? no hay una edad, lo que pasa es que no puedes ser un niño, y yo creo que el gran problema es que la gente se está ennoviando muy pronto, están muy preocupaditos en tener un novio o una novia en la iglesia, no, ve, céntrate en Cristo, céntrate en la universidad, céntrate en el trabajo, ni siquiera te puedes comprar unas zapatillas si quieres tener novia, ¿qué va a pasar cuando tengas que pagar el teléfono, el agua, la luz, el gas, el alquiler, el coche, el seguro del coche, la gasolina del coche, el seguro médico, el teléfono, yo qué sé, la peluquería, comprar ropa, la compra, y la gente come, come mucho, la compra es cara, y luego un día te tomas, ahora le tienes que pedir a tus padres dinero para comprarte unas zapatillas, ¿y qué va a pasar cuando no estás preparado ni para un noviazgo? quítatelo de la cabeza, quítatelo de la cabeza, deja que llegue las cosas, tu trabajo, tu estabilidad, crece en el Señor, madura en el Señor, santifícate, tu mayor preocupación debe ser vivir una vida en santidad para el Señor, conocer al Señor, crecer y madurar como creyente, ¿por qué? porque si no lo haces, luego te vas a casar y van a haber dos opciones, vais a tener un matrimonio mundano sin Dios en el medio porque Dios nunca fue vuestra prioridad, o vais a tener un matrimonio lleno de peleas y discusiones porque ninguno conoció al Señor, creció en el Señor, creció en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, cuando no es Dios el centro de la preparación para el matrimonio y sólo el dinero, puedes tener el piso y un piso dentro de dos personas que están peleando constantemente, ¿por qué? porque no buscaron crecer en el Señor, pero si es una mujer de Dios, un hombre de Dios que han crecido en Cristo, se podrán ir a una habitación, pero el Señor estará en el centro y tendrán un matrimonio que sí, no será perfecto y tendrán luchas, pero Dios estará en el centro y sustentará a esa familia, así que no hay un momento adecuado para casarse, pero sí que debemos prepararnos en madurez, en conocimiento, en crecimiento espiritual, para estar preparados, estabilidad, buscar un trabajo, vas a ser proveedor, pero antes de eso ni siquiera deberías pensar en el noviazgo, piensa en Cristo, piensa menos en muchachos y en muchachas, piensa más en el Señor, deja tu comentario, ¿qué te ha parecido este vídeo? seguramente que muchos de vosotros, sobre todo los que estáis ennoviados, no les va a gustar, no Juan Manuel es un legalista, no tiene nada de malo tener novio, tener novia, nadie dijo que tuviera nada de malo, sólo dije que a veces os tira más la carne que lo espiritual, estáis más pensando en lo que queréis, en lo que os apetece, tenéis tantas ganas de andar besándolo todo, no, cuidado, cuidado, piensa en Cristo, piensa en el Señor, búscate un trabajo, estabilidad, madura, crece, ate un hombre, ate una mujer y luego piensa ya en noviazgo y cuando entres en el noviazgo ya pensando en matrimonio, no pensando en vamos a ser novios y a ver qué pasa, no, seamos hermanos y a ver qué pasa, que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de vosotros siempre, comparte este vídeo, ayúdanos a llevarlo cada día a más personas, deja tu comentario y si te gustó, deja un me gusta, sigue apoyando nuestro canal, nos vemos pronto en más contenido, un fuerte abrazo desde Barcelona y recuerden que los amamos en el Señor. Pensando bíblicamente, junto al pastor Juan Manuel Vaz.